Muy buenos días queridos alumnos de Séptimo Básico, un gusto volver a saludarlos. Luego ya de terminar nuestro proceso de evaluación del packaging, espero que estén muy bien en sus casas junto a sus familias. Aprovecho de felicitarlos por el trabajo realizado en la evaluación número 3. No era un trabajo fácil, requería mucha precisión y mucho trabajo previo para poder hacer este envoltorio de este producto. Así que felicitarlos por el trabajo, hay muy buenos trabajos. ¿Cuáles son las principales dificultades creen ustedes que pasó con el packaging? ¿Cuáles fueron los principales problemas que hubo en el armado? Muchos no se comprendió que la idea era que crearan un envase y no un afiche, sino que era el producto de un envase, para poder tener un objeto completo, con las características, con el nombre, con la imagen de este. Así que esas fueron las principales dificultades que estaban pendientes de algunos elementos dentro del envase. Así que cerramos ese proceso de trabajo y al día jueves ustedes van a tener sus evaluaciones de esa evaluación 3. Así que revisen sus correos el día jueves, métanse al link forms y lea los comentarios que les escribía cada uno de ustedes con su evaluación. Así que felicitarlos por este trabajo y hoy día continuamos con un trabajo relacionado con publicidad, pero vamos a trabajar un poquitito más relacionado con la fotografía. ¿Cómo vamos a poder trabajar este concepto de fotografía? ¿Qué es la foto? De donde nada se vamos a revisar un poquitito esto. Así que les invito a que veamos la gracia de hoy día ya en nuestra evaluación número 4, en la última evaluación del año. Así que a poner todo el power en este trabajo no es difícil de hacer, sino que la idea es que puedan darse el tiempo de pensar la fotografía y no solamente sacar fotos, sino que pensarla y armarla. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? Crear trabajo visual a partir de la imaginación, porque ustedes van a construir el escenario o el espacio donde van a sacar su foto, experimentando con medios digitales, en este caso hacer la fotografía digital de expresión contemporánea como fotografía. Aquí tenemos una fotografía. ¿Cuál creen ustedes que la diferencia es una fotografía normal o funcional con el concepto de fotografía artística? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Por ejemplo, ¿esta es una foto artística o una foto funcional? Es una foto artística, porque tiene una intención específica de entregar algún mensaje o de entregar alguna emoción o tiene algún elemento más relacionado con la pintura, que parece un poquitito más de una obra pictórica. La foto normal tiene un carácter más funcional, por ejemplo el retrato, el sacar fotografía de elementos, son fotografías, una fotografía familiar, también una fotografía funcional, a diferencia de la fotografía artística. Revisemos los inicios donde viene la foto, cuando se creó la foto. Nació en 1830 por un señor llamado, lo tengo acá, Joseph Nips. Y aquí tengo una foto, en el cuarto oscuro y su mecanismo, cómo se creó la foto a través de estas cámaras oscuras, que se llama, y que en realidad existía desde el siglo XIV. En 1300 más o menos empezaron los primeros indicios de esto de la foto. Obviamente no como la foto que tenemos hoy día, ni la cámara fotografía que tenemos hoy día. Esta gran máquina estaba reservada solamente para la ley, para las personas que eran adineradas y tenían una posición alta, y que querían crear imágenes precisas, más precisas que la pintura. Recuerden que en este periodo la pintura era el mecanismo de recrear espacios, de copiar elementos y de generar imágenes. Y Giovanni Batista, su inventor, fue arrestado y sentenciado por brujería, ya que la nobleza no entendía la función de este misterioso aparato portátil. En esos tiempos cualquier elemento fuera de lo tradicional era mal visto. Y aquí tenemos la primera foto de la historia tomada por Joseph en 1826 en Grasse, a través de la heliografía de Aguerrotipo. Tenemos sombras, algunas intermedias, parece aquí que hay un señor, y aquí hay unos elementos de arquitectura. El comienzo del siglo XX y la propagación de la fotografía. Y a partir del siglo XX aparece la cámara fotográfica un poquitito más evolucionada y con otro tipo de técnica. Durante la Primera Guerra Mundial, la fotografía y la tecnología se unieron, en general se convirtieron en vectores de progreso y cambio en la sociedad. Y aquí nace también el periodismo fotográfico, donde en la Primera Guerra Mundial existían estos señores que sacaban fotos solamente para un registro de los acontecimientos. Los temas registrados durante los inicios del siglo XX, ¿cuáles eran? La guerra y la vida cotidiana. Esos eran como los temas que se trabajaban durante este periodo. Y la foto en color, ya mucho más adelante, aparece en los años 30, décadas después de las exitosas investigaciones de Agutte y L'Augues-Méguerre. Es un francés que trabajó ya con... Y trabajando un poquitito más específico lo que es la cámara, el registro fotográfico y la técnica en sí. Y aquí tenemos registro fotográfico. Acá tenemos la primera selfie de la historia, la primer autorretrato con fotografía. Y como yo les había mencionado, teníamos aquí a la Primera y Segunda Guerra Mundial como la fotografía de registro. ¿Ya? Y durante ya los años 50 y 60 hubo un avance en la investigación de la fotografía digital. Aquí aparece ya una cámara mucho más elaborada. Gracias al trabajo de George Smith y William Boyle. Y acá tenemos la primera fotografía digital. Si ustedes se dan cuenta, miren bien. Hay unos cuadraditos. Esos son los píxeles de la foto. Hoy en día, cuando una foto no sale píxelada, la borramos y la hacemos de nuevo. Es mucho más rápido. Yo en mi época también yo sacaba una foto y tenía que esperar revelar para saber cómo era la foto. Aquí no. Un pequeño escáner de tambor que solo era capaz de generar píxeles blancos o negros. Esa era la primera fotografía digital por Russell Kitsch. Y vemos grandes fotógrafos del siglo XX. Aquí tenemos dos fotografías que se nota que son artísticas. ¿Por qué? ¿Qué elementos ustedes ven en estas fotografías que la hacen diferente a una foto tradicional o funcional? Esta fotografía artística tiene un propósito de entregar un mensaje o de causar una emoción específica. Y esa es la idea de que nosotros podamos crear tres fotografías con las características que yo les voy a dar. Y les dejo aquí recomendaciones de Robert Capa, Ansel Adams, Philip Halsman y diferentes, Dorotea también que trabaja en el ámbito femenino, diferentes fotógrafos famosos para que si quieren revisar su trabajo lo puedan realizar. Y acá tenemos otra fotografía artística. ¿Creen ustedes que se vería mejor en blanco y negro o en color? ¿Qué lo hace ser más artístico? El blanco y negro ayuda a Chiquillos también a tener una atmósfera diferente y crear también este aspecto artístico en una foto. Y la fotografía contemporánea en 10 posibilidades. ¿Qué tipo de fotografía o temáticas podemos trabajar? Sacar la fotografía artística conceptual, que tiene elementos, yo quiero transmitir una emoción. La narrativa, sacar una foto a algo que está sucediendo, que se entienda que hay un suceso o una narración. Minimalismo, con pocos elementos, ¿ya? Ciudad y cotidianeidad, sacarle fotografías, por ejemplo, a una ciudad, a un espacio abierto, a tu casa. El retrato, ¿ya? Ustedes van a tener que seleccionar tres de estos para poder sacar su fotografía. El retrato a alguien, obviamente también tiene que ser artístico, que se note que sea algo artístico. ¿Cómo lo puedo hacer artístico? Lo puedo transformar en blanco y negro, le puedo ubicar elementos a la persona, le puedo poner una posición específica a la persona para sacarle la foto. Y esa es la idea, que puedas jugar con eso. Objetos, pueden jugar con la luz también natural, que se le puede producir una sombra proyectada. La idea es que jueguen con los elementos para lograr una buena foto. Autorretrato, una selfie. Archivo, historia, huellas, memoria. Sacar fotografía, algo histórico, algo de memoria tuya. Y algo íntimo también puede ser algún elemento íntimo del espacio donde tú vives. Y acá tenemos diferentes registros fotográficos, por ejemplo, de lo que acabamos de hablar. La selfie, el autorretrato. Aquí tenemos lo cotidiano. Ya tenemos el retrato. Los objetos, una fotografía del objeto en sí. Y aquí tenemos una hora mínima con pocos elementos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a construir tres fotografías digitales utilizando diferentes géneros de la técnica. ¿Cuáles son los géneros? Esos. ¿Ya? Van a elegir tres para crear tres fotografías diferentes. ¿Con qué material la van a poder usar? Una cámara fotográfica o un celular con cámara. Acá les dejo también tres fotografías, blanco y negro. Y aquí podemos, si ustedes van a utilizar el celular, pueden utilizar filtros que vienen también incorporados para producir este efecto artístico. ¿Qué materiales necesitan? No son muchos y no van a tener que comprar nada. Cámara fotográfica o un celular con cámara. Una cenografía, lo que ustedes vayan a querer sacar en la foto. Internet para poder enviar las fotografías. Y revisemos el paso a paso. Primero, crear un boceto describiendo los tres géneros. Entonces, en la croquera van a escribir qué tres géneros definieron. Por ejemplo, cotidianidad, autorretrato y retrato. Describir cada idea para cada fotografía. En el autorretrato le voy a sacar una fotografía a mi hermano con tales elementos, en tal espacio. Describir cómo van a ser las fotos que ustedes quieran sacar. Descritas. Las van a escribir. No necesito que dibujen nada. Las van a describir y le van a sacar la foto para poder enviar el avance obligatorio. Registrar una fotografía y enviarla a la fecha solicitada. Que va a ser también el envío obligatorio. La primera fotografía va a ser en blanco y negro. La segunda fotografía va a ser en colores. Y la tercera fotografía la van a elegir ustedes. Pueden agregar filtro o pueden ser blanco y negro de nuevo. Ustedes van a decidir cómo lo van a hacer. Y aquí les comparto unas fotos chiquitas de blanco y negro a través del juego de luces. Cómo podemos crear una foto artística. Ya con un simple autorretrato. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Realizar tres fotos. Responder a tres géneros diferentes. Una fotografía debe ser en blanco y negro. Otra fotografía en colores. Otra fotografía en selección personal. Y las fotografías deben ser nítidas y de carácter artístico. ¿Ya? Y les comparto chicos la rúbrica que ustedes ya manejan con 46 puntos. Perdón, parece que me faltó un, dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis, siete. No, 42 puntos. Perdón, aquí me equivoqué. Entonces mantenemos los indicadores del trabajo en clase. Este y este son del envío del avance obligatorio. Entonces si tú no lo envías vas a tener al tiro 12 puntos menos. Entonces es importante que envíen sus avances obligatorios. Aparte de enviarlo, ese boceto debe responder a la selección del género, técnica y definición del contenido. Tiene que estar la información que yo les pedí. Enviar tres fotografías de carácter digital, que puede ser JPG, puede ser PDF, como ustedes lo tengan. Cada fotografía responde a un género de la fotografía artística, demostrando con claridad que se note que es cotidiano, que se note que es un autorretrato. ¿Ya? Las obras responden al carácter de fotografía artística digital, contemplando los siguientes aspectos. Armonía, contraste, distribución de los elementos, el enfoque que yo pincho. Por ejemplo, si yo quiero que se pongo, le voy a sacar una foto a mi cara. Yo pincho en el celular justo en mi cara y se enfoca a la cara para sacar una buena foto. ¿Y qué es lo que va a estar más nítido? La cara, lo que tú enfoques. Y la nitidez de esa foto. Las obras responden con claridad a las tres técnicas definidas en el boceto. Blanco y negro, color y selección personal. Y revisemos las fechas. Por último, hoy día martes 13, clase de introducción, que es lo que estamos realizando ahora. El próximo martes 20, el avance es obligatorio, que es el boceto. ¿Ya? Martes 27 de octubre, el avance es opcional, al igual que el martes 3 de noviembre. Y aquí el martes 17 de noviembre, ahí me equivoqué. El martes 17 de noviembre es el envío final, es la evaluación final de la foto 1, 2 y 3. Chiquillo, la evaluación para artes y música es la semana del 16. Pero todas las otras asignaturas tienen su proceso normal hasta la primera semana de diciembre. Nosotros vamos a terminar un poquitito antes. Así que la fecha de entrega es el 17 de noviembre, a través de Forbes. Y les comparto este link de apoyo para que los puedan revisar. Cómo sacar fotografías, cuál es la historia de la fotografía también, para que lo puedan echar un vistacito. Y mis datos que ustedes ya manejan. Así que los dejo invitados, chiquillos, a que empiecen a sacar fotografías. A que empiecen a buscar qué elementos les pueden sacar fotos. Qué filtros tengo en mi celular. O si quieren descargar una aplicación para sacar fotos gratuita en tu teléfono, hazlo. Si tienes una cámara de fotos, también lo puedes hacer a través de la cámara fotográfica. Así que aprovechen esta instancia de buscar qué elementos les gusta a ustedes para poder sacar fotos. Y poder empezar a practicar ya y definir a través del boceto tu idea de las tres fotografías. Así que les dejo un fuerte abrazo. Cualquier duda me la hacen llegar. Y estamos en contacto.